hola qué tal yo soy ana y esto es mi canal anal perfume y hoy os traigo un nuevo vídeo un vídeo muy especial porque vamos a ponernos un poco nostálgicas y nostálgicos y os voy a hablar de aquellos perfumes que he hecho más de menos los perfumes que dices jolín pero porque ya no los hacen o porque los modificaron o porque ya no existen no sé si vamos a coincidir supongo que algunos y sobre todo posicionadas que seáis de mi quinta yo creo que hay algunos que todas todas echamos muchísimo de menos y espero que os guste mucho el vídeo como siempre me podéis seguir en instagram en arroba ahora cuando se des punto profumi y ya sabéis que me haría súper feliz si os suscribís a mi canal vamos a ver cuáles son estos perfumes más añorados bueno pues para empezar os hablaré de un perfume que he hecho mucho de menos aunque tengo un frasco gracias a una amiga mía que lo tenía por casa y no lo quería y dije trae para acá trae para acá es un perfume bueno es un eau de toilette súper veraniego muy fresco y que a mí me encanta y me hace mucha ilusión tenerlo en casa y de hecho algunos días los días más calurosos de este verano alguna vez lo he utilizado porque realmente me sorprende que todavía esté también conservado y que huela igual sí que es verdad que no tan intenso como en su momento os estoy hablando de este alada de mirurgia que supongo que todos os acordaréis y todas este perfume que lo veíamos en todos los tocadores yo me acuerdo que mi madre lo tenía en casa que tenía también esas toallitas que te ponían a veces acordar esas toallitas mojadas que te ponían que ahora pues ya no existen y yo es que vuelo esto y me transportó o sea me teletransporto a los años 80 es que huele igual de verdad o sea se parece es alucinante no como perfumes de hoy en día que a lo mejor que tenemos abiertos y que hay algunos a mí me ha pasado pocas veces pero hay algunos que ostras que con seis meses ocho meses se estropean y este o sea es que es que es una pasada de verdad lástima que los olores no no se puedan eso es una gozada una gozada alada de mirurgia que tenía esto qué ingredientes tenía o qué bueno ingredientes qué notas tenía bueno de hecho son ingredientes claro notas de salida limón lima ácida el limón verde mandarina salvia y melocotón y quién sabe si empezó aquí ya mi amor por él por el melocotón pero realmente no es un melocotón demasiado dulce ni mucho menos las otras corazón son clavel jazmín notas especiadas y ciclamen y las notas de fondo son musgo de roble cedro cuero y almizcle ya digo su perfume súper fresco es un perfume que además uno de palet perdón una colonia que se vendía a un precio muy razonable lo comenté hace poco con mi madre no dices que antes no valían no estos los perfumes y además es que este este o de dual lo tenía todo el mundo y era alucinante además duraba la vida o sea que estoy súper contenta de abrir porque esto realmente es una máquina del tiempo cuando lo abres y te transporta a los veranos de los años 80 que al menos en mi caso fueron estupendos bueno si hacemos un vídeo hablando de perfumes nostálgicos de perfumes que echamos de menos de perfumes que ya no están y parece ser que no estarán tengo que hablaros de poner una fotito porque por desgracia no lo tengo del mango que el clásico de los años 90 lo pondré por aquí que además es que era uno de toilette yo pensaba que era uno de parfum y el otro día buscando me di cuenta que era uno de toilette o sea imaginaros pero eso era vamos te lo echaba y te olían a la legua o al menos es la sensación que yo tengo el otro día hablando con una con una amiga que también le gusta más ante estos perfumes que me dijo dice oye tú que estás metida en esto tú te acuerdas de un perfume de mango y digo hombre sí dice oye y hay algún perfume que te recuerde a él le dije mira esta es la pregunta del millón o sea es que hay un montón de foros que dice que hay gente no que pregunta pregunta yo lo que he visto es que dicen que se asemeja al amarillo de Givenchy pero yo no se lo veo vale de hecho yo se lo dije digo mira te voy a dar un decán con el amarillo de Givenchy y tú juzga a ver y me dijo que no se lo recordaba realmente es un perfume era un perfume muy intenso al menos yo lo recuerdo así quizás tenía 16 años y a lo mejor si me lo pusiera ahora pues ya no lo vería intenso pero recuerdo muy floral muy intenso quizás con un punto afrutado que me recordaba mucho a otra mítica que no sé si acordaréis que es don algodón suspiro que también se parecía algo a mí al menos me recordaba algo a esta a esta de mango las dosas puedes encontrar en Wallapop ahora actualmente a un precio desorbitado y evidentemente nadie te da la garantía de que ese aroma huele igual a lo que olía no es decir es muy probable que a lo mejor sea alcohol puro claro con la experiencia que yo tengo con este alada que os he mostrado que huele igual os diría pues venga nos podemos arriesgar pero evidentemente no sabemos quién lo ha guardado como lo han guardado y es pues eso arriesgarse mucho pagar mucho dinero para para quien sabe qué líquido encontramos dentro no es decir que yo hago un llamamiento desde aquí a a los señores de mango que recuperen era de mirurgia también no la la mirurgia como empresa cerró pero seguramente los señores de mango no se pueden adquirir esa fórmula mágica porque tampoco encontrado las notas que tenía de ese perfume yo creo que de verdad si hicieran un súper lanzamiento de volvemos a lanzar para los nostálgicos el perfume mango de los años 90 yo creo que eso se agota en vamos en media hora lo digo de verdad o sea los señores de marketing de mango que evidentemente no me estarán mirando que tienen otras cosas más importantes que hacer deberían recuperar este perfume porque este perfume es era estupendo y todas 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 lo echamos muchísimo de menos bueno dentro de los perfumes que al menos yo he hecho mucho de menos porque lo usé no es decir no es como este de mango que hay un montón de personas que siempre vamos a no al mango tal no este es uno que yo usé mucho y que me gustaba mucho y yo no sé si lo vais a recordar que es el sensi de giorgio armani también es una foto tenía la el frasco era así como almendrado y el taponcito era dorado si miras en fragrantica te dicen que hay algunos que se pueden asemejar yo he probado algunos y a mí no se me asemejan también a veces es el recuerdo que tenemos de ese de ese perfume no es decir quizás con tantos años a lo mejor el perfume se distorsiona un poco no podría ser aunque yo creo que lo recuerdo bastante bien este perfume yo lo descubrí cuando trabajaba en no sé de qué año es de hecho tengo aquí la chuleta vale del 2002 exacto si ya me cuadra y yo lo descubrí porque en cuando era jovencito cuando está en la universidad en los veranos y las campañas de verano y de navidad trabajaban el corte inglés y me ponían en la sección de perfumería entonces claro a mí toda esta cosa de los perfumes yo ya la llevaba intrínseca no pero y además bastante alimentada por mi padre que era igual que yo pero claro el hecho de estar allí en la sección de perfumería entrar de todas las novedades cada dos por tres pues evidentemente bueno es un perfume del 2002 vale es decir que yo todavía estaba pues ahí la universidad y tal todavía no me había ido de erasmos pero por lo tanto muy probablemente estaba aquí y la conocí trabajando en el corte inglés y aluciné yo la recuerdo un poquito vainillada un poquito dulce era un floral blanco dulcecito pero no lleva vainilla menos en las notas de fragrántica que he visto me ha sorprendido porque son morillas es un perfume morillas que no lo sabía y las notas que dice aquí las otras salidas son acacia negra y lima las otras corazón almendra trigo y jazmín y la base es benjui y palo de rosa del brasil yo no sé si esa parte más dulce esa parte más avainillada quizás la confunda con esta parte más resinosa del benjui no que también le da este dulzor no lo sé claro según lo que te dice aquí el main de trussardi se parece y se parece también según sabes eso de fragrante que te dice este perfume te recuerda a cinema cinema me cuadra más porque cinema sí que también tiene ese punto más avainillado main de trussardi tiene ese punto también dulcecito pero a mí me encanta pero a mí no me recordó a sensi pero ya sabemos que estas cosas no quizás me gustó tanto y bueno y me gusta tanto porque alguna reminiscencia había no lo sé pero bueno yo no sé si la recordáis pero eso era una obra de arte un perfumazo que duraba horas y era súper intenso una lástima y otro perfume que sigue existiendo pero que no tiene nada que ver y que no me alcanza a decir que lo han destrozado os estoy hablando de la nariz a nariz de cacharel y lo que añoramos es justamente el análisis a nariz de cacharel de los años 90 no es decir ahora existe la nariz original que de original no tiene nada y que además hay muchísimas menos notas del que del original no del que existía en los años que se creó a finales de los 70 80 y 90 no y luego no sé quién ni por qué no sé qué les pasó por la cabeza que hicieron este original y se lo cargaron pero completamente una lástima una verdadera lástima annais para mí es mi pre adolescencia diría yo porque eso es los últimos cursos de gb séptimo octavo a lo mejor primero debut no pero fueron esos años muy eje veros recuerdo yo pues no sé no me da esa nostalgia de estar viendo sensación de vivir por la tele los hombres lo echaba los domingos o el sábado no recuerdo era el fin de semana y estos aromas no hay esas cosas de annais a nariz y realmente yo lo he hecho mucho de menos porque era un perfume maravilloso de verdad duraba un montón era súper delicado súper inocente súper tierno ahora parece unas flores marchitas lo tengo por tener el frasco porque me hace ilusión verlo pero realmente es que me lo pongo súper poco y ya creo que os lo he dicho en otro vídeo para mí el que más se parece actualmente a la annais que fue en los años 90 es el don algodón es lo de toilette don algodón que no dura tanto pero para mí se le parece y mucho y otra fragancia que también recuerdo mucho y que también descubrí en mis tiempos que trabaja en el corte inglés y que también es una lástima que haya desaparecido porque bueno no sé no sé por qué desapareció pero es un aroma que no costaba nada es decir no era difícil era un aroma muy fácil muy fresco muy agradable y os estoy hablando de alegría de adolfo domínguez para mujeres que es un monegal es decir la creación el creador de este perfume era ramón monegal que tampoco lo sabía perfumista catalán que también ha hecho un tonazo de cosas y no sabía que alegría era de él no sé si os acordaréis también os pondré una una fotito tenía así la foto como hay la la forma así como muy minimalista muy muy modernita y a mí me encantó mirar las notas era un era un floral también un floral blanco ideal pues para la primavera para el verano no porque tenía un puntito cítrico también las otras salidas son tamarindo bergamota lichi y yuzu es decir totalmente cítrico las notas corazón es una notas florales nardos jazmín magnolia y romero y la base almizcle sándalo y ambar no recuerdo esta parte del sándalo ni esta parte del ámbar no es decir no lo recuerdo para nada un perfume ambarado yo no sé si estos toques eran bastante ligeros pero lo recuerdo un perfume floral un perfume fresco un perfume muy agradable y eso pues ideal para para el verano de hecho recuerdo que se vendía bastante cuando estuve yo este lo lanzó he visto en el año 99 yo recuerdo estar unas navidades en el año 99 y se vendían como churros una pasada y por último otra eau de toalette que eso era vamos una bomba y eso me lo ponía con 14 o 15 años también si yo no tenía ningún problema iba con amarillo con es bueno una pasada es o de toalette y es el dair no se acordáis que este también era baratito era de parera que también era una empresa que hacían muchos perfumitos así muy ricos muy buenos y también de bajo coste no que actualmente ahora bueno pues hay low cost pero no es lo mismo vamos he tenido una calidad estupenda y duraba un montón este también está en wallapop he estado tentada muchas veces de comprármelo pero me pongo yo freno porque es que digo vamos a ver no lo mismo que con mango que nos vamos a encontrar según he encontrado que no lo sé porque en flagrante can no lo he encontrado entonces la fuente quizás no sea muy fiable pero me cuadra bastante con lo que yo recuerdo las notas son o eran flor de naranja lirio de los valles sándalo ámbar y almizcle recuerdo a un perfume ambarado recuerdo un perfume quizás con sándalo o con una nota así potente era un perfume oscuro era un perfume bastante sexy bastante misterioso que no sé dónde iba yo con 15 años con esos con esos o de toilettes pero es que realmente era un poco lo que lo que se llevaban hoy y los perfumes entonces de las señoras eran perfumazos no hay claro si con 16 años ya ibas con este dair que valía cuatro duros que era uno de toilette y era ya imagínate con sándalo y ámbar y tal pues las señoras como iban entonces claro llega mi madre ahora y me dice que eso el parís actual no es ni parís ni es ni es nada pues es eso no es decir es esa potencia que tenían los perfumes y que actualmente no tienen de ahí lo he hecho muchísimo de menos también ya digo o sea son perfumes que yo creo que deberían ser bastante baratos de hacer porque la venta eran baratos pero evidentemente pues bueno pues la casa de perfumes ya no existe y por lo tanto pues los perfumes no existen así que nada si tenéis alguno por casa recuperarlo porque creo que vale mucho mucho la pena vamos hasta aquí este vídeo nostálgico de estos perfumes que realmente yo he hecho mucho de menos y pienso mucho en ellos y a veces digo jolín no que qué lástima que ya no existan y que ya no los podamos comprar y no sé y es eso que a veces vuelo vuelo no pienso en el olor no y es eso que te transporta en en alguna circunstancia o en algún lugar no de esos maravillosos 90 o 2000 es inicio de los 2000 es o incluso 80 claro porque la nada es más de los 80 que no de los 90 bueno nada espero que os haya gustado ya me diréis en comentarios qué perfumes añoráis vosotros qué perfumes echéis de menos y nada oye que lo dicho que si queréis hacemos aquí una campaña global y a ver si los señores de mango nos escuchan y recuperan esa fórmula mágica de ese perfumazo como era mango